El destacado científico y miembro de la Comisión Nacional de Energía Atómica Galo Soler Ilia estuvo visitando nuestra provincia, invitado por la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. En esta oportunidad y en la siguiente entrevista, el profesional los explica acerca del uso de la nanociencia aplicada puntualmente a cuestiones trascendentales como el medioambiente y la salud. Bueno, he venido a dar un curso sobre nanomateriales avanzados. El campo mío de investigación es nanotecnología. Son tecnologías muy nuevas que se están desarrollando, que tienen muchas implicaciones en temas muy importantes como la energía, la salud y el medioambiente. Y la verdad que estoy muy contento porque he recibido un montón de alumnos muy entusiastas que están cursando de diversas formaciones, ingenieros, químicos, bioquímicos, físicos. Tengo de todo en el curso, así que estoy muy contento de ello. Yo trabajo en el área de nanotecnología, como les contaba, y eso es el uso de nuevos materiales que procesados de una determinada manera son materiales muy pequeñitos, de la escala de algunos nanómetros, que es una dimensión muy pequeña, es una millonésima de milímetro. Lo interesante es que cuando la materia tiene esas dimensiones, existen nuevas propiedades muy interesantes, como por ejemplo, que cambian los puntos de fusión de las sustancias, que uno tiene la posibilidad de meter esas sustancias en un torrente sanguíneo, por ejemplo. Uno puede usar esas sustancias para hacer descontaminación. Y todo eso tiene que ver con cómo usamos la materia a esa escala, cómo somos capaces de construir objetos del tamaño de algunos nanómetros y darle las propiedades que nosotros queremos. Y eso es la arquitectura, cómo somos capaces de construir objetos pequeños de manera muy reproducible y muy precisa. Y en cuanto a la decoración, a esos pequeños objetos los podemos decorar, les podemos poner encima alguna otra sustancia, que van desde polímeros, desde otras moléculas que son útiles, moléculas de uso biológico, como anticuerpos o como vacunas. Y decorando esas pequeñas naves o esos pequeños materiales con algunas otras sustancias que pueden llegar a tener cierta utilidad en diferentes campos, podemos fabricar nuevos sistemas que tienen aplicación industrial. En cuanto a medio ambiente, se utilizan, por ejemplo, los nanomateriales. Aquí se ha hecho un experimento en Tucumán muy interesante, un dispositivo hace unos años, en los cuales hay comunidades que son pequeños pueblos que no tienen acceso a energía, por ejemplo, para hervir el agua, no tienen leña, o les cuesta mucho conseguirla. Entonces pueden utilizar la luz del sol para purificar el agua. Uno puede usar nanomateriales, a los cuales una vez irradiados con la luz del sol, reaccionan y destruyen las bacterias del agua y la purifican. Entonces estamos usando una fuente de energía renovable, como es el sol, para hacer purificación de agua, lo cual es buenísimo desde el punto de vista energético.